Shadow, él es débil, y eso fea rata podría, ¿qué más? ¿vencerme? Que débil, 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 fea rata, él es. No aceptaré tal ofensa, Sonic y su gente caerán. ¿Se dan cuenta de que Shadow está a punto de hacer un genocidio masivo por culpa de un YouTube Pup? Esta serie da para mucho de qué hablar. ¿Saben? Pensándolo en retrospectiva, es bastante curioso como la única versión animada que he tocado de Sonic, ha sido Super Sonic 6 Juniors. Sí. Y es que, si hablamos de televisión, Sonic ha tenido muchas reencarnaciones animadas, y yo como el buen mocoso fanboy de esta franquicia que era, le eché el ojo a todas. Tanto las buenas, como las horrendas. ¡Eso no es bueno! Y es interesante ver como cada serie evoluciona con la era de los juegos. Las noventeras abarcan el diseño de Sonic clásico, o sea, el bajito y regordete. Sonic X tomó los juegos del era Adventure, tomando incluso arcos de estos para su trama. Y es en base a eso, ¿qué años después tendríamos la serie que representaría a la era de un Sonic mucho más moderno, y que de alguna forma llegó a encariñarse con muchos de los fans del personaje? Sonic Boom. ¿Quién iba a pensar que esas dos palabras eran sino el preludio de la gran tragedia que azotaría la saga al punto de casi haber matado a la franquicia? Por segunda vez consecutiva. La historia ya se la saben. Sega dio los derechos a otra compañía para hacer su propio juego de Sonic con una nueva reinvención. Nuevo mundo, nuevos personajes y nuevos rediseños que, oh, 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 oh. En su momento generaron mucha arena. Hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo, mira, 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 mira qué músculo, mira, 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 mira. Y es que, uno pensaría que es bastante descabellado hacer toda una serie animada basada en lo que ha sido uno de los poderes fracasos de la franquicia en los últimos 10 años. Además que, la historia de Sonic Boom tampoco era la más interesante para adaptarla en otros medios. Literalmente, el panorama era tan malo que cualquiera pensaría que la serie sería un fracaso rotundo en cuanto se estrenó. Fue entonces que la temporada 1 llegó. ¿Es que acaso logró callar a todos los que la juzgaban y decían que sería un fracaso? Eh, no. De hecho, sí tuvo unos ratings bien mediocres y le terminaron dando el peor castigo que se le puede dar a un programa animado. Pasarlo a Boomerang. Pero, si bien la serie no logró demostrar que podía aguantar en televisión, sí logró cambiar los prejuicios de muchos, incluyéndome. Ya que, Sonic Boom, está buena. Pero tampoco tan buena. A ver, repasemos un poco. Sonic Boom básicamente es Sonic y sus amigos en una isla llena de furros gracias a Dios, porque siempre lo peor de las historias de Sonic son los humanos, en donde deberá derrotar al enemigo de turno en cada episodio. A veces era Eggman y en otros algo inventado como una parodia de Justin Bieber o un tipo disfrazado de árbol. Digo, ¿recuerdan esto? Pues ahora tenemos esto. Interpretemos mi fanficción de Sonic. Escogí algo de tipo familiar. No, este no es. Este es muy gráfico. Veamos. Aquí está. Tú serás Sonic y tú serás Tails. Pero ya hablando en serio, el tono de la serie es más cómico. Bastante más cómico. Lo que es bonito ya que, de todas las series animadas, solo una era puramente de comedia. Y ya saben cómo terminó eso. ¡Eso no es bueno! Y realmente, cuando hablamos de la comedia de Sonic Boom, esta tiene una gran diferencia con su predecesora espiritual. Mientras que una es solo humor absurdo, lo cómico y a la vez salvaje de Sonic Boom son sus personajes, y en especial sus diálogos. Eres un compañero horrible y no le caes bien a nadie. Formulemos nuestras frases con un Cuando haces tal cosa, me siento de tal modo. Vale, está bien. A ver. Cuando vives aquí, me siento enfadado porque eres un compañero horrible y no le caes bien a nadie. ¿Sabes, Amy? Siempre que alguien enfatiza eso de romper los roles de género, termina socavando el concepto de igualdad de géneros al implicar que este es una excepción y no un status quo. ¿Qué? Soy un cabezaduro, pero también soy un feminista. Cuando lo que realmente necesitaba eran mis amigos. En realidad, me necesitabas. Tus amigos solo hicieron cosas peor. Y es que Sonic Boom sabe que tiene personajes con personalidades muy cliché. El protagocéntrico, la chica femenina y ruda, el gigantón torpe. Y por ello mismo explota sus clichés de una forma bastante natural. Cada uno de los personajes te llega a agradar, justamente porque están llenos de efectos. Siendo Knuckles el favorito de muchos. Y es que, realmente los conflictos y tramas de la serie junto con sus villanos son muy aburridos. Como, Amy nos alojará a todos una noche. O, Tails trata de impresionar a una chica. Sinceramente, los conflictos apestan. Pero lo bueno es que los personajes son tan elocuentes que se terminan robando el show. En especial Eggman. Lo diré así. Los capítulos en donde aparece Eggman son buenos. Pero los que no... Eh... Diría que son de los peorcitos. Aquí, el científico malvado es el enemigo de turno que llega a ser bastante mal genio, egocéntrico y hasta incluso infantil. Pero sin caer en lo extremadamente humillante. Pues sus planes siempre suelen ser o atacar con robots. O algo bastante rebuscado como hacer un videojuego mortal. Es estúpido, pero... Eh... Realmente Eggman es tan cómico que lo puedo dejar pasar. A lo más, el único personaje clásico que sí me llevó a descolocar bastante fue Shadow. Digo, en los juegos lo vemos así. Y en Sonic Boom tiene aires de destructor loco. Ya no me atraía la idea de vengarme nada más del gusano de Eggman. Quiero vengarme de todo este patético universo. Ya lo captaste, zorro. Adiós, tontos. Para siempre. ¿Vengarte de qué? ¿A poco en este universo existe Mario o los de Khan? Realmente, no le veo sentido. Básicamente, los personajes que ya conocemos en Sonic Boom están bien. Pero cuando quieren agregar algún villano o situación nueva, terminan haciendo algún arquetipo bastante irritante o penoso. Muchos de los nuevos ni siquiera tienen nombre. Digo, ¿alguien quiere pensar en Castor fastidioso? Es mi personaje favorito de la franquicia. ¡Miren cuánta información hay sobre él! Ahora, les quiero hablar de la principal razón por la cual yo creía a primera vista que la serie era mala. Los chistes con cuarta pared. Hola amigos míos. ¿Muchos rolls ven ahorra? ¿Qué les pasa? Cuidado con la bajalla. Cuiden sus cabezas. Y a ver, ¿esto no mencioné hace mucho en mi video de Doc Dodgers? Últimamente con los cartoons más modernos se están repitiendo muchos de los chistes de romper la cuarta pared. En donde algunos programas abusan de estos de tal forma que es lo único, entre comillas, bueno que tienen. ¿Qué pasó? Yo a veces me he encontrado con clips de Sonic Boom en Twitter o YouTube. En plan, los mejores momentos de Sonic Boom. Y curiosamente, todos estos clips eran chistes de rompiendo la cuarta pared. Ya sea en juegos de palabras, referencias ñoñas o burlarse del propio fandom de Sonic. Estas bromas están muy buenas, pero como dije, yo al ver que esta serie no tenía los mejores números y ver que siempre me salían los mismos 5 clips cada vez que alguien quería hablar bien de este programa, me hicieron pensar que era un show bastante regular tirando para malo. Afortunadamente me di cuenta que no era así una vez que partí la serie. O sea, la temporada 1 tiene muchos episodios que son de personajes nuevos molestando a los protas, lo que sinceramente la hace bastante regular, contra más que poco o nada dejan. Pero es la Season 2 en donde Sonic Boom agarra todo lo bueno que hizo la primera temporada y lo explota. Eggman ahora era mucho más recurrente y las bromas de cuarta pared ahora eran llevadas a aspectos más amplios, como por ejemplo un capítulo en donde Sonic conoce a un fanboy de Sonic que puta madre tiene una idea Christian que no deja de inquietarme hasta el día de hoy. La animación también mejoró bastante, pues en la temporada 1 tenía dos movimientos mucho más estáticos y la acción no iba más allá de... ¡Sonic se hace bolita! Pero aquí le metieron más plata, los personajes están mucho más iluminados y los colores no están tan sólidos como antes. Y la acción ahora tiene más fluidez, siendo el punto más alto el final de la temporada 2 en donde las peleas que tenemos están... Mmm... De hecho, es una lástima que la mejor temporada de la serie haya quedado tan en segundo plano ya que me atrevería a decir que este show es lo que dirá a ver cualquier persona que se considere fan de los juegos y que, esté como muchos, cansados de que se esté tropezando tanto con este personaje, ya que les doy mi punto. Sonic y sus amigos son personajes que no están funcionando en videojuegos, pero que son muy buenos individuos en series animadas. Piénsenlo. Tails en los últimos juegos de Sonic es... ¡Sonic, ¡助pe! Knuckles es solo un relleno que está ahí para apoyar, o Amy es solo un sujeto de un solo chiste. No hay química, no hay conexiones, a todos los vemos en aventuras para acabar con Eggman. Lo peor es que, los personajes tienen personalidades muy explotables, pero como en los juegos de Sonic todo es Sonic esto esto, Sonic aquello, no se puede hacer mucho. Es por eso que en Sonic Boom funcionan tan bien, porque los conocemos fuera del foco de héroes del mundo, por eso es hilarante escuchar que Knuckles sea feminista, que Eggman no siempre esté queriendo acabar con Sonic, o que este último conozca a un fan, porque SEGA nos ha estado presentando a estos personajes con estas personalidades por tantos años y nunca se ha hecho algo más profundo con ellos, es... refrescante. Y sí, créanme que reconozco que el medio del que se basa esta serie es de lo más decepcionante que ha sacado la franquicia. En conclusión, Sonic Boom es una serie que fue un fracaso lento, que por estar basado en un juego desastroso, empezó con el pie izquierdo. La serie hace cosas muy bien y otras no tanto, por ello se me hace difícil catalogarla como la mejor serie animada de Sonic o lo mejor que ha hecho la franquicia. En lo bueno está lo que resalte mucho, los personajes aquí se sienten mucho más naturales que sus versiones de videojuego. Se explotan más sus personalidades y la química que existe entre todos los clásicos es de lo mejor que tiene el show. La animación está regular en la primera temporada, pero la segunda se pega un subidón bastante evidente, por lo que ahí también le doy el visto bueno. Desafortunadamente puede llegar a ser un tanto repetitiva, pues si bien los personajes son el alma del show, las situaciones en las que los meten suelen caer en lo super cliché y en ocasiones aburrido. Por lo mismo los personajes nuevos tienden a ser bastante poco memorables. El show es fresco, realmente si eres fan de la franquicia y tienes alguna noción de todo lo que ha pasado esta, tanto en los buenos momentos como en los malos, disfrutarás la serie más que nadie. Pero como dije, este no es el mejor producto animado que se ha hecho con Sonic, ni tampoco este o este. Pero eso es un tema para otro video. Y bueno, el fanart de la semana es de Javiex y este muy bonito pixel art del personaje. Realmente este chico ha hecho varios pixel arts para el canal anteriormente junto con otros dibujos más, por lo que recomiendo que visiten su página ya que de verdad se lo merece. Si te gustaría que un dibujo tuyo salga en algún video, no dudes en mandármelo por cualquiera de mis redes sociales. Tengo un canal secundario, por lo que recomiendo seguirlo si gustan verme jugar cosas todas las semanas e interactuar conmigo de forma más personal. De igual forma están invitados a seguirme en todas mis redes sociales en donde soy bastante activo y publico variedad de cosas. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Cyber y nos vemos en el próximo video.